Se cumplen 13 años del accidente del Yak-42 y los familiares de las víctimas siguen pidiendo justicia. Se mantienen a la espera de que el Consejo de Estado emita un informe en el que se pronuncie sobre la documentación que solicitó al Ministerio de Defensa. En concreto, trasladaron cinco preguntas relacionadas sobre la seguridad y la cadena de subcontrataciones de la aeronave ucraniana. La respuesta del Consejo de Estado podría suponer la reapertura de la causa. El mejor escenario es que el Consejo de Estado realmente culmine el dictamen diciendo que ha existido falta de control. Si realmente decide esto, yo creo que el Ministerio de Defensa se podría vincular. Evidentemente, en lo que nos han trasladado, la propuesta de ellos es de no admitir la reclamación. La Asociación de Víctimas sigue denunciando que hubo irregularidades en la identificación de los cadáveres de los 62 militares muertos en el accidente, así como en la contratación y subcontratación de este aparato. En el Ministerio de Defensa se colaboró con la cruel intención de no identificar a sus caídos. También han lamentado la indemnización de 10.000 euros y la condena por la incorrecta identificación de los cuerpos a tres militares que posteriormente fueron indultados. A mí me gustaría preguntar, si ellos me oyen algunos y tienen hijos, si el precio de su hijo vale 10.000 euros. Aquellos que, como yo, otros 30 más no tuvieron nada de sus hijos, creo que le doy bastante dinero. Ahora se centran en el informe del Consejo de Estado que no será vinculante, pero sí podría abrir la vía a un proceso contencioso administrativo contra el Ministerio de Defensa.